Orula Orula es la palabra de paz El rey de los consejos Poder de la adivinación Oráculo supremo Semillas divididas en dos secuelos para el agua Collares verdes y amarillos Sobre suate la predicción Apurete lecua y changuícule obedece Señor de los cuatro vientos Mensajero del azar Porque Orula es la palabra de paz El rey de los consejos Poder de la adivinación Oráculo supremo Sabiduría de la tierra Luz de probabilidad Mejor que le consulte todo Pa' saber por dónde caminar Cabanga, humo, dios, pata, la quimbumbula Yungungola Agua de mi con tuache Yboru y poya y pocheche Yorula es la palabra de paz El rey de los consejos Poder de la adivinación Oráculo supremo Ayale y obvio Olofingón Nare de araya Café de pumba Bacure Opele Locolona Olofingón Olofingón Saramoyakao bujicaocao cofafanicha Oloboricha babare pa' pala' gualarí Yorula, agua de mi con tuache Iporu, Ipoya, Ipocheche Yorula es la palabra de Ifá El rey de los consejos Poder de la adivinación Poraculo supremo Yorula ma perefu mi papa Irosumo lo tumare Yorula ma perefu mi papa Yrosumo lo tumare Yorula, yorula Yorula ma perefu mi papa Yrosumo lo tumare Yrosumo lo tumare Alarí babalao, alarí babalao Agua de mi, agua de mi Iporu, Ipoya, Ipo Iporu, Ipoya, Ipocheche Yorula ma perefu mi papa Yrosumo lo tumare Onare daraya Onare daraya Oca, oco, fapanicha Oca, oco, fapanicha Oca, oco, fapanicha Oca, oco, porque orula es la palabra de Ifá Oca, oco, fapanicha Oca, oco, fapanicha Oca, oco, fapanicha